Perfil de Rey, una historia llena de notas. La madrugada del 1 de mayo del 2007, Hugo Carlos Granados Córdoba se coronó como Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata en su cuadragésima versión, luego de vencer en el duelo de acordeones a Navín López, Raúl El Chiche Martínez, Álvaro López Carrillo y Ciro Mesa Reales. Bueno, muy contento, diría yo que con la satisfacción del deber cumplido, pienso que 10 años de trabajo como Rey de Reyes que no han sido fáciles, pero tampoco difíciles. Serenidad y concentración, según nos dijo Hugo Carlos, es lo que debe tener un acordeonero para vencer con sus notas a los demás participantes y llegar a la tarima Colacho Mendoza del Parque Consuelo Araujo Noguera. Mucha preparación, yo digo que la preparación y la disciplina van de la mano para lograr este objetivo. De verdad que no es fácil, es muy difícil coronarse porque, como te digo, solo concursan Reyes Vallenatos. Hugo Carlos Granados pertenece a una gran enastía musical que lleva en la quinta generación. Es hijo de Ovidio Granados, el más reconocido técnico de acordeones de la región y ocupó el segundo lugar en el primer festival de la leyenda vallenata en 1968. Su hermano Juan José Granados, rey vallenato en el año 2005 y su tío Almes Granados, rey vallenato en 2011. También hace parte de la dinastía, el cajero Adelmo Mimo Granados. Hugo Carlos es el único rey en todas las categorías que ofrece el festival. En 1980 fue rey infantil, luego en los años de 1986 fue rey aficionado y en 1997 rey de reyes aficionado. Se coronó rey profesional en 1999. Se debe buscar las canciones donde uno se sienta confiado, donde uno se sienta que va a expresar, porque es que además de eso, dentro de la preparación de un rey de reyes diría yo que está esa, de mostrarle a la gente, de mostrarle al mundo vallenato lo que se le ha aprendido a la acordeón en tanto tiempo. En la comodidad de su hogar nos recibió el rey de reyes, el tercero en línea en recibir la corona, luego que la lograra Nicolás Elías Colacho Mendoza y Gonzalo Arturo el Cocha Molina. Hugo comenzó tocando acordeón a los cinco años. El instrumento de Francisco el Hombre ha sido su compañero de vida. El trajín, el movimiento, las presentaciones, eso es lo que hace madurar al acordeonero como rey vallenato. Los momentos en los que ejecutó el acordeón en el Parque de la Leyenda Vallenata, ante 22.000 personas, aún están frescos en su memoria. No olvida que sus acompañantes en La Huacharaca y Canto, Odasi del Ñeco Montenegro y Adelmo Memo Granados, dieron todo de sí para interpretar el paseo a las mujeres de Isaac Tijito Carrillo, el merengue El Vicio de Odido Granados, el son Mujer Incomprensible de Adolfo Herrera y la puya puya del Ñeco Montenegro. Yo, por ejemplo, no te puedo decir que no me da nervio cuando voy a presentarme en una fiesta X y lo digo casi que con todos mis colegas, eso nos pasa a todos nosotros y ese nervio se controla después que interpretamos la primera canción. Mientras sigue cumpliendo sus compromisos musicales con su cantante Javier Vega, Hugo Carlos, preparó un trabajo musical elaborado con el apoyo del Ministerio de Cultura para despedir sus 10 años de reinado y conmemorar sus 30 años de vida musical. Estoy tratando de que todo lo que gire a mi alrededor musicalmente sea en homenaje a mi papá porque realmente es la música que yo defiendo, la música que yo interpreto, que es la música vallenata clásica y esta es una manera de rescatarla y es una manera de preservar lo nuestro. La producción se tituló Hugo Carlos Granados, Rey de Reyes 2007, 30 años al rescate de lo nuestro. Es un homenaje a su papá, que contiene 12 clásicos de la música vallenata y que será presentado de manera formal en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 50 por la Fundación Cultural Dinastías Buglares y Reyes Vallenatos. Perfil de Rey, una historia llena de notas.